Hoy en FA está tremendo porque estamos festejando el día del amigo, la migue, la migue, qué sé yo. Es que es más importante, si tu amigo es mi otro yo, si es más importante lo que tiene de yo o lo que tiene de otro. Pocotito no es un primor, pero baila que da favor, a mi Pocotito yo le di mi amor. Pocotito baila rock and roll. Mucha gente que es amiga entre sí, hay gente que se conoce a ese tiempo. Sí, yo soy amiguera y la verdad es que no le pido al otro que me devuelva nada. Hay una presencia del otro que de repente te está dando un montón sin darte nada. Y hay gente que se va a conocer hoy entre sí. ¿Por qué? Porque eso tiene la amistad, es una necesidad. La mejor manera de medir una amistad es que yo un día esté en la China y te llame por teléfono y diga estoy muy mal y vos te lo vas a la China. Yo lo que he notado con mis amigos es que tengo una admiración hacia ellos. Siempre voy a la cancha con Carlito. ¿Viste a la cancha con otro? En mi caso, no sé si desgraciadamente, pero algunos quedaron en el camino. Sí, sí. Que los recuerdo con mucho cariño y que solo nos unen recuerdos. Es un poco extremo el hecho de poner las manos en el fuego por alguien, porque me parece que es como apelás a vos ser el juez de si merece o no esa persona que vos te juegues la vida. Yo bajaría un poquitito. Vos entrás por una puerta y vos por la otra te mirás y te cagás de risa. Total. Eso también está. ¡Feliz día del amigo! Por favor, la señorita Patricia Sosa. Acá presente. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar a ese alguien que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Tengo la mente super adherida de tanto esperar a ese auto que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Tengo la mente super adherida de tanto esperar a ese auto que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas. Tengo la mente super adherida de tanto esperar a ese auto que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, hasta el fin. Tengo la mente super adherida de tanto esperar a ese auto que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, hasta el fin. ¡Aguante, Gillespie! ¡Otra vuelta! Chicas y muchachos nos esperan allá Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas Chicas y muchachos nos esperan allá Pero nadie los quiere llevar Tengo los dedos super adheridos De tanto esperar a ese alguien que me lleve Por las rutas argentinas, rutas argentinas Rutas argentinas hasta el fin Patricio Sosa Bueno, ahora vamos a contar rutas a la Argentina Bien, gracias por venir Muchas gracias por venir este FA Que vamos a tratar el tema de la amistad Tan importante, ¿no? Amigos, amigues, amiguis Muchos se conocen, muchos son amigos Hay otros que son amigos entre sí Otros se van a hacer amigos hoy a la noche Ramón, vas a sacar un montón de amigos Que no tenías idea Tu agenda se va a poner así Tremenda Llamame, quedamos en algo De acá algo va a suceder Qué raro que es la amistad ¿No? Alguien que uno no le ponen Si no es alguien que uno elige Con el tiempo Palito que le ha cantado tanto a los amigos A la esperanza ¿Qué es la amistad para vos? La amistad es algo que Uno tiene la suerte de elegir Sí Y que cuando elige Lo elige para toda la vida Puede pasar siempre Al momento de sonse edad Ahí está, ahí va Pero hay que saber Que un buen amigo Es un amigo para siempre Claro Yo no he tenido muchos Mirá No Este Porque viví muy Mi vida fue muy de gitano Anduve mucho para un lado para otro De acá para allá Entonces a veces es un poco difícil Darle continuidad a una relación Sí Amistosa Pero los pocos amigos que he tenido Estuvieron en todo momento conmigo Y como todo el mundo Uno tiene momentos buenos Regulares, malos Y ahí es cuando se mide realmente En su real dimensión Mirá El valor de la amistad Lo veía Lalo Franzen Hace cuánto que es tu compañero No, del Club de Clan Sí Me acaté Sesenta años Sesenta y uno Un montón Pero bueno Este Es muy bueno tener El calor de un buen amigo El amigo que está Como decíamos anteriormente En toda circunstancia Sí Los artistas andamos mucho Viajamos mucho por el mundo Entonces como decía anteriormente No tenemos tanto tiempo para Desarrollar una amistad Sí Porque conocemos a alguien Y nos vamos Claro Pero bueno Ya en los últimos años Un poco más tranquilo He tenido la oportunidad de ir Dándole un poco más de solidez A las relaciones Y confieso que sí Que tengo buenos amigos Pocos Pero buenos amigos Charlie Es amigo Charlie 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 es Es amigo Pero la personalidad de Charlie Es una personalidad Que Tenés que estar al lado de él ¿No? Todo el tiempo Charlie no te va a buscar nunca Te demanda Charlie No te va a buscar nunca Claro Este Te necesita Entonces uno tiene que saber eso Y lo tiene que llamar Periódicamente Y saber cómo está Y tratar de estar Este En definitiva Yo creo que Estuve cuando tenía que estar En el momento Más bien Que más Que más te necesito un amigo Y después Lo otro Cuando nos encontramos Nos reímos Nos acordamos de cosas Y tal Pero Yo digo siempre que La mejor manera de medir Una amistad Es que yo un día Esté en la China Y te llame por teléfono Y te diga Estoy muy mal Y vos te vayas a la China ¡Pah! ¿Sí? Una linda definición Sí ¿Te parece? ¿Tanto es la amistad? Hay una Una representación De la amistad Con esas dos características Que es Que un amigo Es alguien Incondicional Sí Y que la amistad Y que la amistad Tiene que ser Desinteresada Como decía Atahualpa Es uno mismo Con otro cuero Claro El tema es Si es uno mismo O si es un otro Digamos ¿No? Aristóteles En un momento Define la amistad Y dice Un amigo Es mi otro yo Y la pregunta Que uno se hace ahí Es que es más importante Si tu amigo Es mi otro yo Si es más importante Lo que tiene de yo O lo que tiene de otro Y creo que El principal problema De la amistad Pasa porque Uno piensa la amistad Desde la semejanza Desde alguien Con quien compartir Ahí me gusta más La amistad Con lo extraño Con lo lejano Con el extranjero ¿No? Con lo nuevo Con lo diferente Con lo diferente Este Ahí Es fundamental ¿No? Este Porque si no Más que un amigo Es una proyección De uno en el otro Un espejo No me gusta Un espejo Un espejo deformado O mejorado Póngase el micrófono Por favor Total No hace falta Buah Cositas que no suman Ah buah Sobre todo es Una proyección De uno en el otro ¿No? Buscando a alguien Que en realidad Te acompañe Te confirme En lo que sos ¿Qué esperamos de un amigo? Que nos confirme En lo que somos O que nos desafíe Para uno No ratificarse En lo que es Sino poder Escaparse De uno mismo Para mí La libertad Tiene más que ver Con poder Escaparnos De lo que somos Que de confirmarnos Y entonces Hay una frase De Nietzsche En el Zaratustra Que a mí siempre Me fascinó Con este tema Que Nietzsche dice Mi mejor amigo Es mi peor enemigo Claro Porque es Ese enemigo El que en sus ganas Y su deseo De reventarte Hace que uno Se haga cargo De sus puntos Que si no No ve ¿Viste? También está la compañía Que es necesaria Caminar juntos Claro Y compartir Pero es cierto Lo que decía Darío Me parece En relación a A veces El amigo del artista O el que tiene Vocaciones artísticas A veces Es descarnado En las críticas En la forma Que lo ve A uno ¿No? Y uno tiene que Aprender a A valorar Esa opinión Que sin duda No viene de un colega Sino de alguien Que no tiene nada que ver En un punto Y dice Che, ¿sabés qué? A mí me pasa Por ahí Me dicen Por ahí El segundo tema Sonaba igual Que el primero Y después Así sucesivamente A lo largo del concierto No venga más No venga más Claro A lo largo Venga tarde Esto es Fa Y voy a pedir un aplauso Muy fuerte Para Feli Colina Va a ser un tema Del señor Charly García Así es Vamos a ser ¿Siente que es un amigo Suyo, Charly? Y en algún punto Claro, sí Sí, ¿no? Y ha acompañado Una vida Mucho tiempo Claro ¿Qué va a ser? ¿Qué tema? Un símbolo Buscando un símbolo de paz Buscando un símbolo de paz Qué difícil, ¿eh? Pa' que cantemos Estás buscando un viejo camisón Estás buscando alguna religión Estás buscando un símbolo de paz Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el placar Estás buscando un símbolo de paz Y damos vueltas a la heladera Y solo queda un limón sin exprimir Nos divertimos en primavera Y en invierno nos queremos morir Estás buscando un porro de papá Estás buscando un saco de mamá Porque sin nada queda nada Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el placar Estás buscando un símbolo de paz Y damos suerte a la discoteca Y ya no quedan ganas de sonreír Nos divertimos en primavera Y en invierno nos queremos morir Será porque nos queremos sentir bien Que ahora estamos bailando entre la gente Será porque nos queremos sentir bien Que ahora todo nos suena diferente Estás buscando un símbolo de paz Y estás buscando un símbolo de paz Y damos vueltas a la heladera Y solo queda un limón sin exprimir Nos divertimos en primavera Mariano y invierno nos queremos morir Será porque nos queremos sentir bien Que ahora estamos bailando entre la gente Será porque nos queremos sentir bien Que ahora todo nos suena diferente Estás buscando un símbolo de paz ¡Felicolina! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mamá! ¡Mira para esto! Yo tuve una amistad muy, muy grande con Irino Leguizamo Si vos lees la historia de Leguizamo fue el hermano de Gardel Y yo escuché en el hipódromo a gente que le gritaba Che Legu vos que eres amigo de Gardel ahora sos el amigo de Palito Ortega ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Porque no entendían nada No entendían nada Yo un día lo conocí a Leguizamo y él y su señora como un gesto de agradecimiento porque me invitaron a cantar en una escuelita donde él era el padrino y recaudaban fondos para hacer un aula mayor Entonces me invita a la casa a comer como un agradecimiento por ese gesto Estábamos comiendo y sale el tema ¿En qué año naciste? En el año 41 En el mes de marzo Y yo veo que es el A los dos se les llenan los ojos de lágrimas El único embarazo de ella tenía que haber nacido en el año 41 y en el mes de marzo del 41 Mirá 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 Porque después me lo dijeron Claro Y a partir de ahí Nunca más fui Palito Nunca más fui Ramón Nunca más Fui hijo, hijo, hijo ¿Cómo estás? No Y llamaba por teléfono dos veces por semana Tenía que ir a comer con ellos No Hijo, ¿qué querés que te prepare? No Mañana Hijo, tal cosa Y yo llegaba Y una cosa muy, muy curiosa Leguizamo No lo pudo volver a escuchar a Gardel Se emocionaba No quería saber nada Entonces yo llegaba Y tocaba el timbre de una manera Tren, tren Tocaba dos Y yo escuchaba Llegó, llegó el hijo Llegó el hijo Y me abrían Y cuando abrían la puerta Yo lo veía Ella se ponía acá Leguizamo se ponía siempre a un costadito así Silencio Yo la miraba a ella Le decía Yo arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Le cantaba todo lo de Gardel Que él no lo podía escuchar Y él me hacía este gesto Y ella me decía Seguí hijo, seguí Seguí Eran dos cuadros Y yo seguía Porque Me lo estaba pidiendo ella Pero yo Me hacía el canchero Era para incomodarlo Porque O para Sacarle de encima Esa cosa Terrible Que él tenía No lo podía escuchar Todos los discos de Gardel Yo tengo en mi poder Discos con la etiqueta blanca Clasificados por Gardel Que dice Bueno, malo, regular No ¿Sí? Él grababa Mirá ya Era el rey de todo Era un vivo Grababa Y se llevaba un acetato Para escuchar Y decía No, no, no Dice Tengo que cantar más bajo Me contaba Le guisamo Que no entendía nada No, está muy alto Está muy alto Está muy alto Yo escuchaba Y está muy aguda La voz Yo tenía que bajar Seguramente un tono Este Y le decía Y lo clasificaba Yo tengo Esas acetatos Guardadas Es hermoso Que llevaba Bueno Digo En definitiva Resumiendo Es que la amistad No tiene edad La verdadera amistad No tiene edad No tiene clase Sí Hay gente muy bien Que se puede hacer amigo Del pibe que lustra en la esquina Tranquilamente Pero para eso Hay que tener primero La base Como dicen los muchachos del barrio Tiene que tener pasta Tiene que tener Un poco de vida Tiene que andar Este Y saber Que vos vas a pasar Seguramente vas a pasar Por la misma vereda Por la misma puerta Muchas veces Entonces no te vayas Haciéndote el vivo No te vayas dejando cosas pendientes Porque vas a volver a pasar por ahí El tema de los códigos En la amistad Es como que hay establecidos Unos códigos Y a veces los códigos No están claros Y hasta dónde Llamo a mi amigo El sábado tengo que me mudo ¿Sí? Me ayudás en la mudanza ¿Eh? Es una boludez Son una ladera Quinto piso Por la escalera ¿Sí? Quinto por la escalera Eso Y la semana que viene Se vuelve a mudar No me vas a cagar No me vas a cagar lo de la reciprocidad me parece un problema bellísimo porque uno dice no puede haber amistad sin reciprocidad pero por otro lado no importa la reciprocidad sin reciprocidad es decir, no creo en eso yo creo que uno entrega la amistad de la manera que puede o que sabe o que se puede brindar y el otro recibe como puede y entrega otra cosa es decir, la cosa recíproca si yo te doy esto y vos me das aquello me parece medio como decir, bueno, no me gusta mercantil no, no me gusta eso no me gusta eso hay una cosa importante creo que es, a ver yo me ofrezco a acompañarte yo voy a ir con vos yo voy a estar en el momento en que me necesite pero también vos necesitas que estén con vos cuando vos lo necesitas esto de que vos hiciste la cosa recíproca en la amistad es muy importante saber compartir mi tiempo y tu tiempo tus cosas, mis cosas porque si no siempre uno puede empezar a sentir que en el momento que vos necesitas realmente no están de la manera que vos estuviste y tal vez tu espíritu generoso pero vos todo lo que le diste a Charlie tu tiempo y tu aguante quizás él no te lo devolvió de la misma manera sin embargo vos no se lo estás pidiendo ni lo necesitas porque lo hiciste por vos hay algo de eso también si lo que pasa es que el caso de Charlie es un caso especial pero bueno es una persona lo puedo dar especial porque Charlie Charlie cuando fue conmigo no sabía quién lo llevaba cuando me fui a Luján yo creo que si sabía ¿eh? él cree que si yo creo que si sabía que sabía dice si bueno pero le decía dame un teléfono yo creo que era el teléfono el primer día que nos fuimos porque yo le dije a Evangelina le dije mirá tenés que irte porque acá es dedicable las 24 horas del día y bueno quedamos ahí con una asistencia de alguna gente que una persona para que cocine la otra para que nos atiendan y Charlie le agarraba el teléfono y le decía che estoy acá en Luján en lo de Pali y decía no sé con quién hablaba él seguía contaba contaba como este y la verdad ustedes que son artistas todos van a entender esto que pasaba a las 3 de la mañana hubo un ruido ¡pah! ¿qué pasa Charlie? quiero ir al estudio al estudio y yo menos mal que tenía el estudio ahí total mirá lo que fue el estudio el estudio fue tal vez la terapia más importante era esa y entonces a las 3 de la mañana bueno abría todo le prendía todas las luces y se sentaba en el piano y yo nunca escuché tanta música clásica en mi vida empezaba a tocar música clásica y te aseguro que era una cosa yo yo no sabía que él a los 12 años ya era concertista lo querían llevar te tocaba el piano como un animal bueno yo era era el espectador de lujo te diría que todas las noches escuchaba bueno ahí te estaba haciendo su ofrenda de alguna manera sí ponele bueno hasta aquí de alguna manera claro no está buena la palabra de volver pero bueno porque era 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 un regalo era un regalo yo por ahí prendía el grabador y lo dejaba grabando y ahí están no sé cuántas horas grabadas tenés eso lo de Gardel que más cosas tenés malito están interesados en vos tengo algo de Sinatra también mirá no sé si lo conocés lo ubicás el zurdo Reuner que recién mencionaba Ramón Ortega que tocó ahí en la orquesta de Sinatra él entre otro baterista de Piazzolla del quinteto del octeto del quinteto un aplauso fuerte para el zurdo Reuner y compañero de Kevin de hace unos cuantos años y si el día del amigo el zurdo tenía que estar claro que si el zurdo tenía que estar y bueno a la amistad y al amor en todas sus formas vamos a tocar una de los picles de los Beatles no hay nada mejor para el día de los míos que cantar algo de los Beatles si nunca supe una letra de los Beatles nada y las canté todas yo tampoco me las sé todas zaraciamos zaraciamos un poco zaraciamos no vos sabés bien chacarera versión versión chacarera try to see it my way only time will tell if I'm right or I'm wrong while you see it your way by the risk of knowing that our love may soon be gone we can work it out we can work think of what you're saying we can work it out and get it straighter say goodnight think of what I'm saying we can work it out and get it straighter say goodbye we can work we can work it out we can work it out life is very short and there's no time for fussing and fighting my friend I have I have always thought that it's a crime so I will ask you once again try to see it my way only time will tell if I'm right or I'm wrong while you see it your way by the risk of knowing that our love may soon be gone we can work it out we can work it out think of what you're saying we can work it out and get it straighter say goodnight think of what I'm saying we can work it out and get it straighter say goodbye we can work it out we can work it out life is very short and there's no time for fussing and fighting my friend I have always thought that it's a crime so I will ask ask you once again vamos listo we can work it out 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 we can work we can work we can work aplausos 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 no me parecieron listo vitales eres mi amigo del alma ese amigo del alma quien es listo tu amigo del alma ahí está se supo giles ahí está lo presionaste lo presionaste no no lo dijo no 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 gracias que bien un aplauso fuerte para el ruso al zurdo roiner el zurdo ruso roiner también bien 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 ahí está ahí está ahí está ahí está a ver vos sos amiguera si yo soy amiguera y la verdad es que no le pido al otro que me devuelva nada ajá bien sinceramente no me encanta estar al tanto de lo que le está pasando al otro si sé que le está pasando algo llamo te llamo viste llamo averiguo me encanta no me interesa esa cosa que me estén encima no mira este no me llamó claro yo no lo llamo más si me dio lo mismo me dio lo mismo no 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 pasa por ahí creo la amistad pero 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 por ahí el problema es pensar la reciprocidad como algo te doy uno y vos me das uno la reciprocidad puede estar de otras maneras claro de repente hay una presencia del otro que de repente te está dando un montón sin darte nada solamente con su presencia con estar ahí con estar cerca sí y de repente parece que no te está dando nada y te está dando un montón claro como una persona que está es complicado es complicado en lo que uno espera no hay que esperar nada no para mí la amistad es con el otro y el otro justamente está más allá no son los tuyos lo fácil es ser amigo de los propios lo difícil es poder ahí conectar con la lejanía con el que viene es una barrera importante que hay que por ahí no sé de primera instancia de desagrado o de lo que sea y sin embargo no sé por algo algo que que te parece que puede terminar en una buena y das el paso y dices bueno yo quería contar una cosa muy breve sobre la amistad que me la contó Leguizamo iban a comer con un carrel y venían esos chicos de la noche y que andan de esa mesa y horas que tal Leguizamo le decía Carlos este tipo dice yo sé que si va y habla mal habla mal de vos y si se va a otra mesa y empieza a comentar cosas que ni pasaron y dice no desbola dejalo y si Gardel lo miró y le dijo no no dejalo un día va a terminar comiendo solo fa fa dejalo y si un día va a terminar comiendo solo ese me pareció que eso era entonces viste cuando te haces mala sangre el problema la vida va decantando va decantando y finalmente creo que todos lo que estamos acá tiene que tener la experiencia de saber ya que los amigos son reales son los que van quedando los verdaderos son los que van quedando el otro se va dando pasa a veces uno se hace mucha mala sangre en un momento determinado porque no salieron las cosas como boquería o porque no se comportaron como boquería pero todo eso va pasando va quedando atrás la vida es como un un gran colador va colando cosas y va quedando en la superficie lo mejor pero ustedes creen que los amigos son para toda la vida o hay amigos por etapas no me interesa eso es bueno hay amigos por etapas hay amigos hay amistades no compañeros del momento amistades de gran intensidad cortas también nosotros que somos músicos a veces es un proyecto y estás con un montón de gente años y de repente termina el proyecto y no te ven o sea por ahí las amistades tienen que ver con lo que uno está haciendo también nuestra son momentos pasa también en el ambiente radial y la tele que también te haces amigo por un proyecto claro por ahí estás un año dos años claro y quedás medio amigo pero en realidad no lo ves nunca más y se puede trabajar con el amigo claro que sí se debe poder trabajar se puede ser jefe de un amigo con algunos amigos con algunos amigos no como se puede ser jefe de un amigo si se puede depende también de tu amigo de qué amigo es hasta dos es más complicado pero vamos vamos por todo se puede tener sexo con un amigo camón camón o sea enamorarte o solamente realmente para mí tiró una granada a la meta de la mesa enamorarse o tener sexo o sea coger o solamente o enamorarse que esa amistad no dice ser amigos y fornicar está procediendo eso ser amigos y fornicar y quedó ahí ¿eso es posible? para nuestras generaciones es más complicado para los chicos que lo manejan de otra manera para nosotros es como un compromiso es un quilombo es un quilombo se mezcla todo se termina toda la amistad los reclamos constantes claro claro no estaba pensando el anverso de la pregunta si se puede tener sexo con un amigo es si con tu pareja donde hay amor hay amistad o sea sos amigo de tu pareja indispensablemente indispensablemente casi tú debería ser hasta tu principal amistad básico sí no pregunto pregunto chico no voy contundente ¿por qué? ¿por qué? no estábamos cerrando nada a ver ¿cuánta experiencia? caen granadas sobre la mesa 46 años estoy en pareja 46 ya lo sabemos y hay cosas que con los amigos hablo con mis amigas hablo yo no los hablo con mi marido más obvio no no tiene por qué ser mi mejor amigo no lo firmo acá es más es más no lo es no lo es ahí está se aprovecha es mi compañero lo adoro lo amo y todo pero hay ciertos temas que no los hablo con él los hablo con amigas la relación entre amor y amistad a mí me fascina esa ambigüedad que hay en los límites fíjense por ejemplo hay diferencias muy notables que hacen para mí a la amistad que le saca una ventaja en algún lugar al amor si uno la piensa por ejemplo en la amistad fíjense no hay monogamia no hay fidelidad en el amor no digo que esté bien o mal pero en la amistad vos podés tener un mejor amigo pero la monogamia es otra cosa ¿no? esa una la otra es que la amistad no tiene una institución como la tiene el amor el amor tiene la institución matrimonial claro ¿a qué pasa? uno se hace amigo y tenemos que las bodas de plata no nada ¿qué hace? no hay divorcio en la amistad no hay divorcio no hay nada no hay una confirmación vamos a hacer una confirmación de nuestra amistad deberíamos empezar a festejar eso porque eso quiere decir que los compromisos así tan pactados son una cagada es mucho más interesante eso habla mejor de la amistad porque no habiendo institución que el contrato sea lo natural ser fiel porque realmente querés y necesitás ser fiel pero las amistades también pueden tener seguramente tienen esos pactos un poquito menos digo siempre voy a la cancha con Carlito ¿fiste a la cancha con otro? ¿viste? claro está bueno ese amigo no va como que no parece que hay buscate otro amigo ahí está ahí está ahí está no va a mí lo que me gusta de la amistad es también la confianza que se logra uno puede estar con el amigo horas al lado sin hablarse exacto y no pasa nada el otro día ¿años sin verse? estuve con Lito cumplí años la hermana Liliana y estuvimos en la terraza vos no sé si te acordás sí estábamos en una de esas cosas que hacen así como un columpio estuve frente a Lito ponerle una hora y media yo lo conozco a Lito de mi adolescencia somos amigos de los 70 años 70 y no abrimos no dijimos nada 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 y dije qué hermoso qué hermoso este pelotudo total qué lindo qué lindo no me hable no pero es la confianza no es la confianza que uno como familiar que tenés con alguien que no tenés obligación ni tenés ninguna atención ni nada es eso creo que es una cosa bonita de la amistad yo lo que he notado con mis amigos sí es que tengo una admiración hacia ellos y sí por ahí no en el rubro mío en otra cosa o lo que fuere pero es como que no no me puedo me puedo hacer amigo de alguien que no no me parece copado que no me parece interesante claro hay hay es exacto es como que porque es un maestro es un maestro un amigo claro un maestro y hasta un terapeuta también alguien que te interviene claro que te suma te suma de algún lado un aplauso muy fuerte para el señor Javier Malosetti amigo amigo de amigos y amigo mío y amigo de todos sí es el mejor amigo amigues querides amigues buenas noches guaches putes que va a interpretar vamos a hacer un blues que se llama start it up que dice así bien ahí está 1 2 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fa! ¿Todo bien? Para terminar, diga cada uno realmente si hay que poner las manos en el fuego por el amigo. Así haya hecho lo que sea, es mi amigo y yo pongo las manos en el fuego por él. Ramón dice que sí. Sí, sí, porque en un momento lo elegiste como amigo. Sí. Por algo lo elegiste. No hay que dudar. Yo soy muy de perdonar. Ah. Soy muy de perdonar. Por supuesto que tampoco creo tener una paciencia infinita. En un momento determinado uno reacciona y dice, bueno, para, vamos a empezar. Hasta acá. Vamos a poner las cosas un poco más, acomodar esta carga. Pero... Pero me parece a mí que cuando uno es amigo y cuando uno quiere, perdona mucho, deja pasar cosas, este... Somos seres humanos, no somos perfectos. Ahí está. Yo soy un tipo con muy... Por ahí no tengo mucha personalidad yo. Pero... Si te estás cerca te influye, te hay mucha influencia. Pero lo que decían de poner las manos en el fuego. Bueno, uno de alguna forma trata con una persona que tiene seguramente aspectos malos. Me parece que también en esa circunstancia, vos decís poner la mano en el fuego a veces por un tipo que está cuestionado o lo que fuere, hoy por hoy. Sí, claro. Y bueno, me parece que hay que acompañar desde un lugar, a veces no dándole la razón, a veces criticando lo que el tipo está haciendo desde la amistad. Claro. Diciendo, mira, a mí me parece que esto está mal o que... Sí, está ahí. Pero tampoco lo vas a abandonar. Mmm... ¿Entendés? Es difícil, Solé. Sí, yo creo que sí. Que pones... Es como un mundo también que se te hace con un amigo, ¿no? Tenés como un mundo ampliado con tu amigo que si te corres de ahí, lo corres de ahí, lo dejas solo en ese lugar, es medio una chotada. O sea, hay que estar, está bueno como... No sé, no abandonar, ¿no? Hay un lugar que si no se abandona que... Sí. Me parece que no está bueno. Pero se puede poner pesado, insistente, ¿eh? Nunca me tocó. No me tocaron ese tipo de amigos con ese tipo de problemas. En mi caso, perdón. Sí, quien quiera decirlo. En mi caso, no sé si desgraciadamente, pero algunos quedaron en el camino. Sí, sí. Que los recuerdo con mucho cariño y que solo nos unen recuerdos. Porque hoy no estamos en el mismo lugar, pero ni cerquita. Sí. Y en algunos casos se pinta, quizás, dejarlo a un costado y no tocarlo y dejarlo en un... Freezer. Tener un Freezer y seguir adelante con lo otro que nos gusta. Compartir las otras cosas que nos unen. Y en otros casos fue muy difícil y... Sí. Y en otros casos simplemente la vida que te... Te hace como una bifurcación natural y que uno no hizo nada, ni el otro tampoco. Se acomoda solo. Así que el borrón y cuenta nueva no le tengo miedo tampoco. Ahí va. Me gusta. Pero bueno, otros de muchos años también. Me parece un poco extremo el hecho de poner las manos en el fuego por alguien. Porque me parece que es como... Apelás a vos ser el juez, de si merece o no esa persona que vos te juegues la vida. Yo bajaría un poquitito, ¿no? En los decibeles de la entrega. Pero son códigos de la amistad. No. Me parece que es muy extremo eso. Porque hay tantas variables en eso de poner las manos en el fuego por alguien. Que a veces no las pondría ni por vos. O sea, porque es importante saberse tan imperfecto. Es bueno saber que no pone las manos en el fuego por vos. Es bueno saberlo ya. Así que me parece que no juego ese juego. No, está, está listo. Patricia. Yo las manos en el fuego no las pongo. Listo. No. Al amigo no lo abandono. Lo puedo comprender. Sí. ¿Qué? No justificar a veces. No lo justifico. Lo puedo comprender. Lo puedo aconsejar, apañar, darle mi punto de vista. No poner las manos en el fuego. Porque tampoco sabes lo que hay en la psique del otro exactamente. Como para decir, pongo las manos en el fuego, ¿viste? Y salir a inmolarte sinceramente. Me parece a mí que es una cuestión de decir, bueno, voy a abrir mis brazos y mi cabeza, te voy a escuchar. Voy a ver qué problema tenés y dónde estás. No te voy a abandonar. Pero no me pidas que esté de acuerdo. Sí. Hasta ahí. Me parece que es hasta ahí. Ah, qué difícil. ¿El señor Rep tiene algo para decir? Está diciendo mucho. Sí. Recién vos decías que si se podía ser amigo de alguien que murió, ¿no? Si se podía seguir. Y dentro de una semana con Mex nos vamos a Rosario a hacer un homenaje a Junta de Rosa. Y con el negro a veces tratábamos de definir la amistad y lo que decíamos era, ¿sabes lo que es la amistad? Es que vos entrás por una puerta y vos por la otra te mirás y te cagás de risa. Total. Eso es la amistad y eso es la definición que siempre me dejó el negro. Te cagás de risa. Exacto. No importa qué pasó antes, después, no pasa nada. Pero algo que no le perdona al negro es eso, que se murió. Claro. La complicidad. Divino. Me gustó la pregunta, ¿no? De poner las manos en el fuego por un amigo. A mí me... O sea, me gusta cuando me veo a mí mismo poniendo las manos en el fuego. No importa por quién o por qué. Me parece que habla de uno decidirse a pasar por esta vida poniendo manos en el fuego. Es como una manera de pasar frente a otra más timorata, más prudente, más calculatoria. Poner las manos en el fuego es ir en contra de uno mismo. Es un acto de arrojo y no importa por quién en algún sentido. Si no importa que uno lo haga por sí, ¿no? ¡Fa! ¡Fa! Aunque se manche. A ver Casablanca. Qué difícil. Ojo con lo que vas a decir, ¿eh? Después de escuchar a todos. Sí. Yo... Un testimonio superador a todos los que salen. Sí. Nada más que ellos te piden. Relajado, relajado. Un penal en el minuto 90. Yo me siento muy honrado y feliz porque Mex me invitó. Sí. Y lo siento como un acto de amistad con Mex. Poner las manos en el fuego. No. No, no. Puso las manos en el fuego al invitarme. Y sí. Este encuentro me parece muy amistoso. Sí. Hay gente que no conozco y que la siento cercana y amigos y gente que hace mucho que no veo. Ahí está. Y es muy lindo juntarse con toda esta gente a hablar de la amistad. Es muy lindo el encuentro. Estoy muy contento. Bueno. A ver qué dice Ramón. No, para... Para terminar. No, me acordé así para... Sí. Me acordé ahora de un amigo. Según él, era amigo. Yo viví un par de años en Mendoza. Sí. Después me vine a Buenos Aires otra vez a intentar. Bueno, empecé a grabar y... En el momento estaba en gira y estaba en la provincia de Córdoba. En esos bailes, viste, que la gente hace muchas avalanchas. Sí. Y había un tipo que estaba acá en la punta del escenario y se pasó toda la noche gritándome. Palito, soy tu amigo de Mendoza. Yo vivía un par de años en Mendoza, pero yo lo miraba y no lo sacaba. Y yo seguía. Palito, soy tu amigo de Mendoza. Toda la noche. Para salir, la gente que te acompaña, dice, no podemos salir por ahí. Sí, sí. La gente no se puede. Buscaban siempre poner una escalera en una tapia donde vos te tirabas y del otro lado te recibía alguien, ¿no? Y... Salías, sí. Te caías, te caías en cada terreno baldío, te digo. Este... El tema, el tema... En uno de esos escape, me tiro. El amigo de Mendoza, que gritaba, soy tu amigo de Mendoza, todo el show, no me dejó cantar. Sí. Ya vivo que me ha puesto una escalera. Y él fue y se subió y se quedó arriba de la tapia. Sí. Era una obra en construcción. De manera que esa tapia estaba medio fresca. Subo yo y el peso de los dos de la tapia hace... ¡No! ¡No! Y cae para el otro lado. Y caímos en un pozo de cal. ¡No! ¡No! Y la cal te empieza a chupar, ¿viste? ¡No! Y el amigo de Mendoza. Sí, y mi amigo decía... Y yo, claro, lo agarré así y quería salir. Y yo decía, soy tu amigo de Mendoza, nada. Mi amigo de Mendoza. Yo me quería hacer más. ¡No! 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 un aplauso muy fuerte para el señor Ramón Ortega muchas gracias es un amigo es padre de amigos hizo un montón de hijos que se hicieron amigos míos habla bien de él yo no tenía ningún interés ¿no es cierto Julieta? y bueno, algo provoca hace hijos amigueros ¿qué edad tiene? ¿a qué colegio va? parece Roberto Galán Roberto Galán, total si lo sabe cante ¿fuiste alguna vez a las si lo sabe cante? no ¿participaste de ese programa? una vez me disfracé me disfracé pero de tal manera que no me conocieron y me di con el gusto de cantar en si lo sabe cante no ¿entré? sí por supuesto en complicidad con alguno de la producción ¿no? sí me aparraríme un poco yo tengo 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 mirá tengo una foto este que impresionante no sé si la viste vos o te la mostré mirá le voy a mostrar porque es impresionante en un cumpleaños mi papá en un cumpleaños de Roberto Galán que era en la costanera me acuerdo que el que sacaba fotos era Celpa el boxeador claro si mire ahí estoy yo el rubio el chiquito ese soy yo ahí está mi viejo lo ves atrás qué bárbaro claro no no qué estás diciendo qué bárbaro qué buen ahí está ahí cuando es chico mirá lo que pasa se desmaya gente de todo perfecto Andrés Celpa Andrés Celpa el boxeador ahí está no lo conmovió mucho bueno vamos listo pero vos estás chocho yo estoy chocho ya está ya está no va a creer que es mentira pero es verdad bueno es un testimonio qué bárbaro en serio sí un cumpleaños de Roberto Galán era mi hijo el viejo era amigo y vos estabas ahí y nos sacamos una foto te conozco de los 7 años qué bárbaro más que que ella quería decirlo era la oportunidad bueno bueno ¿sí? esta melodía que cuando la escribí nadie me la quería grabar ¿no? nadie se la pasé a todos los cantantes melódicos de esa época sí y me decían no pibe es muy difícil es muy difícil yo decía no, no es difícil claro estaba de moda el rock lento de esa época la música nuestra era el rock lento y este era un poco diferente y no me la querían grabar y un día me faltaba un tema en un disco mío la grabé y a partir de ahí me lo empezaron a grabar todos es decir las mejores versiones son las de Olga Guillot Tito Rodríguez Lucho Gatica esa gente que eran clásicos melódicos de esos años ¿no? sí boleros así que tuve la suerte después me aconsejaban que se la pase a Sinatra me decían te la vas a grabar me decía el arreglador musical de él pasásela te la vas a grabar y yo me daba una vergüenza decirle a Sinatra y al final le hicieron el arreglo y Don Costa con una banda la banda de Sinatra tocaban en swing pa 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 el zurdo Roiner que está acá tocaba el zurdo un aplauso para el zurdo está por ahí por favor este así que nada la historia la historia de esta melodía es muy 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 simple y tal vez después con los años la melodía que mayor satisfacción me dio como como autor y esta noche tengo el honor de cantarla para usted señor que no sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferentes y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy la rutina ya le dio sabor a nada dime que no sucede que no sucede vida que últimamente ya discutimos por pequeñeces por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos juntaba hoy el hastío ya le dio sabor a nada reflexionemos reflexionemos vida mía o nos condenaremos a vivir eternamente fingiendo amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente dime que no sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferentes y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy el hastío ya le dio sabor a nada hoy el hastío ya le dio sabor a nada hoy el hastío ya le dio sabor a nada amor vamos a hacer una llapa de amor entero de mi noia por potito sus piernas son como un par de palichitos y cuando las fiestas las llevo a bailar sus piernas flacas se parecen quebrar po potito po potito no es un primor pero baila que da favor a mi po potito yo le di mi amor po potito po potito baila rock rock and roll y yo y una vez con la luz con la luz del sol con po potito me voy a casar y ahí y ahí en adelante la voy a alimentar po potito no es un primor pero 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 baila rock and roll a favor a mi po potito yo le di mi amor rieva cuando ayer fuerte la parece volar a mi su universo nunca va llegar po potito me voy a casar y ahí en adelante la voy a alimentar po potito no es un primor pero baila que da favor a mi po potito suele mi amor po potito no es un primor pero pero baila que da pavor a mi po potito yo le di mi amor no es un primor 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 tengo la mente super aburrida de tanto esperar a ese alguien que me lleve por las rutas argentinas rutas argentinas rutas argentinas hasta el fin Aguante, girefe Otra vuelta Otra vuelta Chicas y muchachos Nos esperan allá Llevamos buenas cosas Llevamos buenas cosas Chicas y muchachos Nos esperan allá Pero Felicidades Gracias 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 Ramón Gracias 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 Igual Estuvo Palito Ortega en mi casa Si, así como escuchás ¿Lo escuchaste? Va Va ¡Gracias!